Acá nuevamente le traigo respuesta a diversos comentarios que me han dejado, por supuesto que le habla Agustín, y nada, le quería plantear respecto, me preguntaron qué va a pasar con este loco que mató al quiosquero, a su hijo, y tío a otra persona, creo que a su otro hijo. En principio, la ley establece para ese tipo de delitos una sola pena, que es una pena de 50 años, y en la actualidad que tenemos el código de Macri, o sea, la pena necesariamente es efectiva, 50 años a cumplir, si nunca estuviste preso, a los 6 meses antes te da la condicional, o sea, 49 años y 6 meses de prisión, pero es prácticamente 50. Entonces, si el hombre tiene 20, 30, que se van a los 70, 80, prácticamente es una condena a muerte, disfrazada en pena, o sea, es casi una pena de muerte. Pero difícilmente este hombre vaya a ser condenado, el hombre cree que es lo más conveniente para él, lo van a asesorar los abogados, por el tipo de delito agarrante, que luego le va a la comida, se hace pasar por él una emoción violenta, como que es un hombre que está loco, que tiene alteraciones mentales, eso ya implica salud mental. Salud mental es un tema muy complejo, que no es para cualquiera, es para entendidos, se lo voy a tratar de explicar. Miren, una persona a la cual el juez determina que tiene problemas mentales, y si el delito no es carcelable, si el delito es grave, no es carcelable, me entienden hasta ahí. Bueno, si un delito es una pena más alta, como en este caso el quiosquero, o un delito de 10 años, por ejemplo, de 10 años para arriba, el caso del que mató al quiosquero tiene una pena, ya le vuelvo a existir, de 50 años de prisión, prácticamente no sale nunca más a libertad de esa persona, es una pena muerte. No es una pena muerte legalmente porque no se puede en este país, por las diversas cuestiones en largo de desplazarme. Pero bueno, considera que tiene salud mental, lo dice él, el abogado lo ayuda, el juez puede pensar eso por la actitud que tuvo, si no hay argumentos sólidos los cuales hayan motivado, igual nada justifica lo que hizo, esto no es apología de nada, simplemente informarles a ustedes que me preguntaron, el juez lo manda a un loquero, acá en la provincia estaba la unidad 34, un día 34 estaba la unidad 10, que hoy por ahí es un región abierto, pero esto quiero, no sé si fue un federal o un provincia, pues yo verdaderamente no lo vi, pero el juez te manda a esos lugares, y te ven el motivo por el cual están presos los psiquiatras, y te dan, no sé, una cantidad de medicación increíble, yo le digo porque yo estuve en 2004, me llevaron para hacerme una cuestión mental, a ver si estaba bien yo, pedía juicios, a ver si comprendía todos mis actos. Y bueno, vi cada situación que le daban 9, 12, 7 pastillas cada vez tenía, inyecciones, estuve todo un día igual, después pasé de vuelta por la unidad 10, que en esa época era neuropsiquiátrico, en 2005 también, y vi cada loco, pero es increíble, es una cosa que yo le diga, una cosa a ustedes que lo vean, hoy por hoy debe estar peor, porque estaban alacinados, y no se daban cuenta de lo que hacían, era una cosa, bueno, no quiero dar detalles, porque ustedes se pueden imaginar, están locos, los dejan locos la cantidad de medicamentos que le dan, le dan un promedio de 7, 10 medicaciones, se lo dan con el fin de que en 2, 3, 4, 5 años queden más locos, queden dependientes de ese tipo de medicamentos, entonces nunca se va a recuperar esa persona, ¿por qué? porque consume mucha medicación, los informes para el juzgado van a ser siempre negativos, entonces volvamos a, por ejemplo, está con 10 años, si se hace pasar por loco, va para ahí, en 10 años, o la condicional de 10, creo que son 6 años y pico, casi 7, bueno, en esos 7 años, te van a tener informes negativos, con la cantidad de medicación que tomaste en esos 7 años, y te alteró la mente, y ahí sí quedas loco verdaderamente, entonces es bueno, te da la libertad, ni siquiera te la da cuando agotás la pena, porque no tenés pena, las personas que van para esos lugares neuropsiquiátricos, no tienen pena, no tienen pena porque no se lo puede prejuzgar, no van a juicio oral, eso ustedes lo saben porque eso lo dicen todos los periodistas, los que hacen policiales dicen que no se lo puede juzgar, no se lo puede condenar, que zafaron porque se lo declaran inimputable, no es mentira, no zafan, es más complicado, porque al no tener pena, y estar en una cantidad ilimitada, al no tener pena, entonces la estadía en esos lugares es ilimitado, entonces en 5, en 10 años, te dejan loco tanta medicación, te dan mucho, demasiado a propósito, entonces jamás te van a pasar el informe como que te recuperaste, siempre te van a pasar el informe que no estás apto, que te contienen con 10 pastillas por día, por ejemplo, porque menos de eso no te dan, no te dan, te dan una cantidad de pastillas increíble, entonces los informes son siempre negativos, entonces te pasa la vida en el neuropsiquiátrico hasta el día que te mueras, si es un delito como este caso que mató al quiosquero, mató a su hijo, si va al neuropsiquiátrico no se va nunca más, si va a la cárcel tampoco se va, seguro que se va a la iglesia, y si está con una condena de 8, de 7, no tiene condena, después se hace el loco, y va en pérdida, porque se arruina la vida, porque se le vuelve a insistir, va al neuropsiquiátrico, lo medican tanto que lo dejan mal, tiene un problema de salud mental, entonces en una cantidad de años queda loco verdaderamente, entonces es peor estar en un neuropsiquiátrico, hacerse pasar por loco, que tener una pena numérica, una pena numérica, sabemos que la pena se vence en algún momento, se vence por supuesto, si es una pena, no sé, de 10 se vence, de 5, de 1, de 20, antes las máximas eran de 25, 20, cuando yo caí preso, hoy por eso son de 50, son inagotables, pero lo que quiero llegar es que es mejor que tener una pena numérica, por más que sea alta, que sea baja, lo mejor que hay igualmente es no venir a la cárcel, por ningún motivo, no traten de no venir a tus lugares, porque vos podés tener todos los fundamentos, todos los argumentos para defenderte de la ley, pero la ley no te permite, la ley tiene su, el código es tan amplio, que tiene el motivo, excusa, para justificar absolutamente todo, le digo porque yo llevo una larga estadía al adentro, he visto mucha gente, bueno, no le quiero decir cosas, que no quiero contradecir a la justicia, yo ya contradije en un video con la justicia, que a un violencia de género lo sometieron, pero porque tenía orden judicial que tenía que estar preso, yo aparte yo no vine a cuidar a preso, yo, esto no es un centro de rehabilitación, es una cárcel, entonces el hombre dice, mató a una mujer, no sé, me criticaron, por eso le dio una respuesta, incluso me causa gracia, yo no, qué sé, ya, bueno, no sé, le improvisé este video, el fin era explicarle qué conviene, conviene siempre una pena numérica, se vence la pena, neuropsiquiátrico, te dejan loco la cantidad de pastillas, la cantidad de tiempo que vas a estar, entonces no olvídate, que vos lo neuropsiquiátrico vas a perder, eso, el que no me cree, búsquelo en Google, es un libro, no lo van a ver en Google, no creo que esté todo el libro, pero es un libro como de mil páginas, yo resumí más o menos para entender, y lo hablé con otras personas, y es así como les digo, aparte yo, Agustín, no dice nada, que no está seguro, esto es 100% real, no toco oído, como le dije, yo no leí el libro, no leí todo, porque eran más de mil páginas, leí lo más importante, bueno, les dejo un abrazo, los quiero mucho, no vengan para todo igual, por ningún motivo, y nos vemos.